Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo y decidiste al hablar, tan dura como Humphrey Bogart Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión, un arte de los ilusionistas No soy por las heridas, que no paran de sacar No soy por mi Argentina, te quiero cada día Comunicado de la Junta Militar, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy, la república, por intermedio de sus fuerzas armadas ha recuperado las islas maldinas Si las estrellas de cabaret, se ríen de tus movimientos no es preciso mentir, lo negro que hay en tus pensamientos Quieren venir, que vengan, que presenten en una batalla No soy por mi Argentina, te quiero cada día más, cada día más Fecha, fuerzas inglesas, iniciaron un ataque contra Puerto... Alguien se quiere ir, alguien quiere volver Alguien está atrapado en el medio de un recuerdo Esto ya lo vi, esto ya lo escuche Ella no quiere ser amiga de un chico de este pueblo ¡Pueblo! Víctor, invocación por aquellos que están dando todo por nuestra soberanía nacional en el solemne acto de la campaña ¡Gracias! ¡Gracias!